¿A qué andamos? ¿Cómo le ha ido en JavierSolorsano.com? ¿Cómo le ha pasado? Pues fíjese que, digamos, entiendo que hablar de las elecciones presidenciales pues tiene ahí su alta dosis como de locura, porque te da falta mucho pero, a ver, ¿qué tal si le digo que se están creando y construyendo escenarios? y que estos escenarios, de alguna u otra manera, son escenarios que van a acabar siendo determinantes que ahorita los vemos muy lejanos, pero que al momento van a ser sumamente importantes entonces, yo le diría, la importancia que tiene, la relevancia que tiene lo que se está discutiendo hoy entre los partidos o al interior de los partidos pues tiene que ver en la creación de ese escenario de los cuales vamos a ver quién es el candidato, tas, 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 bueno una cosa que le digo, yo no veo manera alguna en que haya alianzas o sea, yo no veo a un candidato del PRD apuntalado por el PAN y a un candidato del PAN apuntalado por el PRD yo creo que las alianzas podrán ser de otra naturaleza si es que logra el PRD aceptar el proceso de las alianzas porque López Obrador, que sigue teniendo una enorme influencia no lo va a permitir, él no está de acuerdo con las alianzas y ya vio usted el Estado de México entonces, lo que puede pasar, muy seguramente algo que vaya usted un poco como visualizando es que a lo mejor, bueno, para el caso del PRD todo se va a definir quién es su candidato si el candidato del PRD fuera Marcelo Ebrard esto es algo muy, muy relevante si el candidato del PRD fuera Marcelo Ebrard en lo que acabaríamos sería en que habría alianzas no para la presidencia, pero se podrían presentar más alianzas las elecciones para gobernador, ya saben, incluso diputaciones senadurías, presidencias municipales, regidores todo el ámbito de la política sí podría haber, sin duda alguna, una alianza pero de otra manera, o sea, si López Obrador es el candidato del PRD, eso deséchelo ¿qué es lo que puede pasar en el interior del PRD? pues que la izquierda tenga dos candidatos eso podría darse que el PRD fuera por un lado con Marcelo Ebrard y que por otra parte el PTE, Convergencia y todas las organizaciones como la organización que no es partido pero que tiene un peso real va teniendo un peso real que es morena lanzaran a Trespanuel López Obrador en el caso de lo del PAN va a tener que arreglarse el PAN tarde que temprano estas cuitas que trae todavía falta mucho pero sería bueno para el PAN no parecer como un partido dividido como un partido que a pesar en este momento de todo lo que pasa es un partido que logra cohesionarse bajo esta perspectiva es muy importante que el Partido de Acción Nacional pues bueno, vaya delimitando y vea realmente quiénes son posibles y quiénes no son posibles hay una broma en donde le dicen a tres precandidatos del PAN a Lujambia, a Lozano y a Cordero les dicen el gol de campo que porque no pasan de los tres puntos y eso es lo que realmente está pasando con ella esta semana pareciera que Javier Lozano va a declinar va a declinar en favor de Cordero pero no necesariamente el 3% pasa a ser 6% en automático es un asunto de trabajo y el otro caso de Lujambio está muy metido en una bronca que a mí no me parece que se ha aclarado el del Estela de Luz vamos a tener mañana en el radio ojalá nos pueda ver o escuchar en Radio 13 a Pablo Escudero hemos venido hablando con él de todo este tema él ya salió hoy en la televisión en buena medida porque las cosas se precipitaron el lunes apareció el abogado el martes apareció el señor Lujambio y hoy miércoles apareció Pablo Escudero todo esto ahí en el programa de Carlos Doretti entonces pues bueno el asunto se va abriendo mañana nosotros vamos a tener más detalles más documentos que demuestran en buena medida de que ahí hay yo voy a utilizar las palabras que utilizó Pablo Escudero un cochinero entonces el señor Lujambio tiene que resolver eso muy pronto agarró una parte del asunto porque acuérdese que retomó el mando de la Secretaría de Educación Pública pero no olvidemos que también él en buena parte tiene mucha responsabilidad propia pues de un cargo como esos pero entonces yo le diría pues de esos tres yo creo que si queda cordero pues será aunque Lujambio está muy empujado me dicen por ciertos sectores que en el propio Espinos que le simpatiza que es un hombre académico que es un hombre culto pero bueno pues eso ahí habrá que esperar y del otro lado está ya lo saben Santiago Krill y Josefina Vázquez Mota que han venido trabaja y trabaja sobre todo Santiago Krill va recorriendo el país va viendo a los panistas y bueno todo eso vamos a ver en qué acaba pero lo que es un hecho es que sí sería bueno que el PAN rápidamente fuera ajustando para evitarse confrontaciones pero lo que sí le reitero no va a haber alianzas no va a haber alianzas va a haber alianzas si gana Marcelo Ebrard va a haber alianzas pero si no gana Marcelo Ebrard López Obrador no va a permitir una, una oígalo bien una sola alianza usted lo verá no va a permitir una sola entonces yo le diría el futuro depende lo que son las cosas otra vez mucho de López Obrador lo que haga o deje de hacer lo que acepte o no acepte todas estas historias que ya conocemos más que bien bueno y le mando un saludo oigan espero que tenga un buen día ya sabe que estamos en JavierSobrezano.com mañana le pedimos que nos escuche desde las 6 de la mañana en radio como todos los días y ya sabe si no nos puede escuchar a través de Radio 13 a través de la página JavierSobrezano.com y ahí nos puede ver y escuchar tenga un buen día le mando muchos saludos aquí andaremos adiós